Hoy quería hablar de lo que va a pasar hoy en la noche, bueno, lo que ya está pasando y lo que va a pasar mañana en el contexto del desfile militar del 16 de septiembre y el manejo de López Obrador de la comunicación política a través de ciertos símbolos que yo creo que son muy claros, pero que a veces se pierden un poquito en el debate. Están invitados para las fiestas patrias desde hoy y para el desfile de mañana unas 15 personas, de las cuales no todas han confirmado, algunas ya están aquí, pero lo que es interesante es ver la conformación de este grupo de invitados. Entonces, por un lado están, por ejemplo, bueno, está el primer ministro de la India, que es como sabemos, porque siempre lo repiten las mañaneras, el jefe de Estado con mayor aprobación en el mundo. Está José Mujica, que ya está aquí, igual que Evo Morales, que ya están en territorio mexicano. Y me parece que esta sección de sus invitados representa la voluntad democrática, ¿no? Son líderes, fueron jefes de Estado, uno de ellos es un jefe en funciones que no ha confirmado su presencia, pero que de todos modos lo que representan es la soberanía y la voluntad democrática de sus pueblos. Por otro lado, está invitada también la familia del activista César Chávez, quizá el activista por los derechos civiles latinoamericano más importante en la historia de Estados Unidos. Está invitada y confirmada la presencia de la familia de Martin Luther King, con quienes se reunió también en una visita reciente a Estados Unidos, y la hija de Ernesto Che Guevara. Me parece que aquí hay una representación importante de las luchas revolucionarias, las luchas sindicales, en el caso de Chávez, y de las luchas por los derechos civiles, en el caso de Chávez como de Luther King. Y por último, está este otro grupo, que está conformado por la familia de Julian Assange, que ya está en la Ciudad de México, que recibieron ayer las llaves de la ciudad de parte de la doctora Claudia Sheinbaum, y Noam Chomsky, que no confirmó que venía, pero lo que estas personas representan, pues es obviamente la lucha por la libertad de expresión. Y además el Dalai Lama, quien tampoco ha confirmado su presencia. Entonces, el discurso de mañana, que recordemos que iba a ser sobre la soberanía nacional, y donde iba a responder algunas controversias derivadas de la reforma eléctrica, ahora cambió de giro y va a ser un discurso sobre la paz mundial, y una propuesta de tregua que tiene López Obrador para que deje de haber conflictos bélicos durante cinco años, mientras el mundo se recupera de la debacle económica provocada por la pandemia y por la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Y me parece que todo esto es un contexto súper interesante para presentar en el desfile militar a la Guardia Nacional, ¿no? Cualquiera debería estarse preguntando qué es lo que quiere decir con este juego de símbolos, ¿no? Por un lado, de derechos civiles y de luchas sociales y de mensajes de paz, y por otro lado, presentar a esta fuerza militar que está en el centro del debate público en este momento, como nos acaba de decir Renatar Turrente. Y a mí me parece que lo que se está debatiendo aquí, lo que López Obrador está disputando con este juego, es el transformar el debate, ¿no? De un debate que tiene entre los polos la militarización y la no militarización, cambiarlo a otro tono donde se hable de un contraste entre lo bélico y la pacificación, porque lo que le interesa a López Obrador es presentar su estrategia de seguridad como una estrategia de pacificación. Y creo que ese es el juego de símbolos que vamos a ver mañana y que estamos viendo en estos días y vamos a ver, pues, qué tal le resulta. Es un buen comunicador, pero ciertamente no la tiene fácil en este momento. Sí, porque hay, como bien lo señalas, mi querida Violeta, hay un debate de fondo que hace falta, y tú lo has señalado en muchas oportunidades, debatirlo, el tema precisamente de la Guardia Nacional, del Ejército, todo ello, y la visión que proviene de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que en esencia y de origen es diferente al de Felipe Calderón y Nojosa. Entonces, se necesita debatir a fondo este punto. Totalmente, y justamente creo que enmarcarlo bajo el concepto de militarización no ayuda a hacer esa distinción, mientras que el contraste entre lo bélico y la pacificación, entre la alternativa bélica y la alternativa de pacificación, que esa sí es la que está proponiendo López Obrador, digamos, lo logre o no, eso ya es otro punto. Pero discursivamente, eso es la manera como quiere presentarlo, como se quiere contrastar respecto de Felipe Calderón. Ahora, es cierto que tiene algunos datos con los cuales defenderse, que son como lo que decía Renata Turrent, vienen ya en la justificación de la iniciativa de reforma que se aprobó el viernes 9, pero creo que va por ahí el tratar de comunicar esto como una estrategia de pacificación y no como una estrategia bélica, a pesar de que sea una estrategia.